En este domingo, ya tan cercano a la canonización del que nosotros llamamos el cura brochero, este cura gaucho, que tanto hizo desde la provincia de Córdoba, pero que de esta forma también ha hecho a toda Argentina y a todo el mundo, porque lo que los santos hacen no se mide solamente por las obras que vemos. Lo importante es aquello que se va haciendo en la construcción de la gracia de Dios que a través de la persona que imita a Jesús se enriquece la Iglesia. Yo quisiera que ya en el umbral de la canonización que Dios mediante será el domingo que viene, tengamos presente lo que significa la santidad en la Iglesia. Primero, a ser santos estamos llamados todos, ¿qué significa ser santos? Tratar cada uno en el ámbito en donde está, en aquello en donde se encuentra, a imitar las virtudes de Jesús. A veces la gente pregunta, yo no sé hacer bien el examen de conciencia, y se dan una serie de listas con preguntas interminables acerca de cómo actuó uno, qué hizo, qué no hizo, qué tiene que hacer, y la pregunta es una sola. Es decir, uno ante cada cosa que tiene que hacer, tendría que preguntarse esto, ¿cómo actuaría Jesús en este momento y en este lugar? Y eso es la santidad. Es decir, tratando, tratando de buscar la forma de actuar según Jesús en cada realidad, en cada situación que uno va viviendo. ¿Por qué se canoniza, o sea, se los publica con el nombre de santos a algunos cristianos? ¿Por qué son ejemplos? Porque en primer lugar la Iglesia lo que quiere es mostrar algunas vidas destacadas, algunas porque imagínense que no sabemos la cantidad de santos que puede haber en el cielo. De hecho, hay una fecha, el primero de noviembre, que se venera, que se le pide, que se reza, que se honra a todos los santos. Yo siempre me gusta decir que el primero de noviembre aquí están, en este día celebramos a los santos, cuyos nombres están en el calendario de los santos. Pero también su mamá, su papá, su tía, su abuelo, su vecino, todos esos que ya se han muerto y que también pueden estar en la presencia de Dios y que hayan entrado a esa bienaventuranza eterna. Pero, digo, ¿por qué hay algunos a los cuales la Iglesia pone? Porque quiere mostrar modelos para que todos estemos animados a seguir intentando ser santos, intentando seguir a Jesús, intentando imitar a Jesús. Ellos lo han hecho y son tan humanos como todos nosotros. Primera realidad de la santidad, cuando la Iglesia dice, este está en el cielo. En segundo lugar, porque ellos, al estar en la presencia de Dios, nos ayudan a rezar a nosotros. Nos ayudan a pedirle a Dios por aquello que nosotros también le pedimos a ellos. Cuando nosotros rezamos a un santo, le estamos rezando a Dios. Lo que al santo le estamos diciendo, al santo o a la santa, le estamos diciendo es, ayúdame a pedir esto a Dios. Ayúdame a que los dos, el santo y nosotros, le se lo podamos pedir a Dios. Lo mismo pasa con la Virgen. La Virgen nos ayuda a pedirle a Jesús, nos ayuda a pedirle a Dios. ¿Por qué? El único que actúa, el único que tiene la gracia, el único que tiene el poder de hacernos aquello que nosotros necesitamos, ya sea desde el plano espiritual o a veces cuando se dan los milagros más en el plano de los materiales, es Dios. Pero los santos y la Virgen nos ayudan a que esa petición, que esa necesidad, sea como insistida por ellos en nombre nuestro delante de Dios. Por eso, celebrar la canonización del cura brochero es pedirle también a Dios por todos nosotros, por todo el pueblo argentino. En ese mensaje de hace unos días que el Santo Padre envió a todo el pueblo argentino, lo muestra bien, un mensaje con el corazón del Papa, que recuerda al pueblo donde nació, al pueblo que forma parte, para que siga tratando a partir de los ejemplos de estos santos, de la Beata Antoña del Paz y Figueroa y ahora del cura brochero, intentando buscar el camino de Jesús. El pueblo tiene ese camino de Jesús. ¿Por qué? Porque así fue sembrado desde el principio. Y no solamente me refiero a la práctica religiosa, que también digo, o principalmente, sino que me refiero a las virtudes que tiene el pueblo argentino. Podrá tener un millón de defectos, que todos nosotros y cada uno sabemos cuáles son, porque somos todos iguales en este sentido. Pero también tiene esa realidad que uno siente, por ejemplo, al volver, cuando se va de viaje, dice, esto es la Argentina, por el trato, por la forma, por ciertas virtudes y cierta unidad en torno a esa búsqueda de Dios. Le pedimos al cura brochero, cuya oriola todavía no tiene puesta, porque la oriola de los santos es cuando el Papa lo canoniza. Le pedimos igual en estos días previos, para que podamos todos imitarlo, podamos todos, desde lo familiar, desde lo personal, tener la fuerza del cura brochero, la gracia que Dios le ha dado para poder siempre trabajar y seguir a Jesús. En este domingo, entonces, los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.